Se llego el día 365, un año más, que Dios le ha sumado a tu vida, vámonos a celebrar Traigo el mariachi, traigo el guaro, te tenés que levantar, que desde ahora tu cumpleaños va a empezar Feliz cumpleaños, Dios te bendiga, te de salud y te de larga vida Feliz cumpleaños, Dios te bendiga, por ti brindamos y vamos de amanecida Feliz cumpleaños, hoy te cantamos, con tu familia y que lluevan los regalos Hoy festejamos, con alegría, y que esta fiesta dure por ahí tres días